Un volcán hay en mi pecho que me está rompiendo el alma Es que ya se fue Gilberto, lo mataron en Tijuana Era joven, buen amigo, ni siquiera portaba arma Voy a apagar el volcán o me va a estallar el alma Abran tumbas muy profundas, yo les pagaré el entierro En venganza de Gilberto, yo los mandaré al infierno Si buscaban al capote, ¿por qué mataron al pollo? Yo les presto mis corrales, si quieren torear a toro Un día les dijo Gilberto, les voy a hacer un encargo Que si Dios me llama a cuentas, me sepulten en Santiago Un día martes trece negro, de ese maldito febrero En la arena lo mataron por un maldito dinero Adiós todos mis amigos, mi querida descendencia No es la muerte, lo que duele, lo que sigue en la ciencia